El doctor Jorge Manzanares indicó que, si bien la automedicación a manera sencilla no causa problemas, pero que en algunos casos podría generar complicaciones en algunas enfermedades a personas que hasta les puede causar la muerte. Pero también la automedicación es en general en todo. Yo tuve casos, me acuerdo, de pacientes de que llegaban y los encontraban ya muertos, sus familiares, debido a la automedicación. Una señora vino, tenía dolor de cabeza, le preguntó a la vecina, la vecina le preguntó si tenía dolor de cabeza, sí, entonces le dije que sí. Y le dijo, yo padezco de eso, y mi médico me mandó esto, y tomó medicamentos porque su médico le mandó para el dolor de cabeza, y después le encontraron a la paciente, a la señora muerta. ¿Cuál era el problema? El problema es que el médico trataba a aquella persona por cefalea, pero por hipertensión, mientras que esta señora era cefalea por migraña, y tenía la presión normal, y le dieron un anti-hipertensivo y se terminó muriendo. Esa es una de las principales complicaciones. Hay gente, por ejemplo, que se automedica mucho porque la gente padece mucho de enfermedades reumáticas, dolor, causan dolor, y toman muchos antiinflamatorios en exceso, no porque se los mande el médico, sino porque ellos mismos se los están tomando, y toman constantemente ibuprofén, diclofenac, todos los que se conocen como AINES. ¿Y qué pasa con estas personas? Terminan desarrollando úlceras gástricas, gastritis y lesiones renales, inclusive puede llegar hasta la insuficiencia renal, y por consiguiente, pues en algún tiempo la muerte. Manzanares recomendó consultar al médico antes de automedicarse. Hay cosas que son básicas, por ejemplo, si andas con gripe, puedes tomar con un antigripal, no hay problema, porque solo es en el momento, no hay ningún problema, pues hasta cierto punto no hay ningún problema. Pero sí, no abusen de los antibióticos, no estén tomando antibióticos por nada, no estén automedicándose de nada, si primero no se han visto con un médico que les receta eso, porque si no, pueden llevarse el susto de su vida. Noticias 12, Darlen Telles.